Déjeme ir Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame ir, estoy llorando Es que vivo procurando En cada lágrima a dar paz Pues el llanto le hace bien al alma Si has sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a todas voy sacando La nostalgia que ahora vive en ti No me pita ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Es que al sol estoy sacando La nostalgia que ahora vive en ti No me pita ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti No te quise tanto At Freddy envió de ti A la felicidad que no te quise tanto No te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti